Muchas gracias Valerio por abrirnos las puertas de tu casa, del Círculo de Bellas Artes Casa Europa. Bienvenidos a vosotros, la verdad es que es un auténtico placer empezar este proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Banco Sabadell. Muchísimas gracias. Vamos a hablar entonces de innovación crítica. Sí, y creo que podríamos empezar por explicar qué es esto de la innovación crítica, por qué tiene que haber una aproximación crítica a la innovación. Bueno, yo creo que la innovación es uno de los grandes fetiches conceptuales de nuestro tiempo, se habla de la necesidad de innovar en todas las áreas empresariales, educativas, culturales, se insiste en la necesidad de estar permanentemente innovando y creíamos que desde las artes y las humanidades había una serie de preguntas que podrían ayudarnos a orientar el ritmo de esa innovación y también, por qué no decirlo, esa velocidad que muchas veces se nos impone y sobre la que quepan también algunas sospechas constructivas. Efectivamente, y además como esa crítica muchas veces se ejerce a través del diálogo, hemos propuesto aquí estos diálogos de innovación crítica, juntando perfiles diferentes y creo que sería también bueno explicar cuál es el fin de estos diálogos encaminados hacia una innovación crítica. Bueno, pues estos diálogos van a ser diez encuentros entre investigadoras e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y personas relevantes del ámbito cultural, donde se interroguen y donde asuman posibles preguntas para orientar el rumbo de esta innovación en sus distintas áreas de competencia. ¿Qué saldrá de estos diálogos? No lo sabemos, va a depender de la juntura de estas personas excelentes, pero sí va a servir, yo creo, para ampliar, ya digo, esa noción de innovación y para tratar de acercar a las humanidades en un doble sentido la pregunta por la innovación. En un sentido investigador y docente, puesto que van a ser investigadores y docentes quienes dialoguen con personas del ámbito cultural, pero también en esa custodia de la humanidad o situar lo humano en el centro de los debates para intentar determinar por qué es buena la innovación, cuáles son los valores de la novedad y en qué sentido podríamos enmendar, mejorar, acelerar o cambiar el modo en el que nos relacionamos con las novedades. Desde luego, a mí me gustaría mucho que se trasladara la idea de que la innovación no es solo digitalización, que también las humanidades, la cultura, la creatividad pueden aportar mucho a otra noción de innovación complementaria con la tecnológica y estoy seguro de que estos diálogos lo van a lograr o al menos lo van a conseguir. Así que gracias de nuevo a la Universidad y a la Fundación Manco Sabadell por esta aventura conjunta. Muchas gracias a vosotros.